El partido de Colombia frente a Venezuela, que se jugará este 31 de agosto en el Estadio Deportivo de Pueblo Nuevo en la ciudad de San Cristóbal Táchira, en Venezuela, se realizará en un ambiente de alta tensión e incertidumbre por las condiciones sociales y políticas en el país. Por esta razón, la Federación Colombiana de Fútbol solicitó a la FIFA un control especial para que acompañe a la delegación deportiva durante su desplazamiento desde la ciudad colombiana de Cúcuta a San Cristóbal. En este caso, el delegado del ente rector del fútbol mundial será el que viajará con la selección de Colombia. Por su parte, las autoridades deportivas de Venezuela garantizaron la seguridad en la frontera para el traslado del equipo cafetero y el de los 15.000 aficionados colombianos que esperan para el partido. Una derrota de Colombia frente a Venezuela pone en peligro el cupo directo al Mundial de Rusia 2018 y podría entrar a la línea del repechaje, porque el siguiente juego del 5 de septiembre sería contra Brasil, que ya está clasificado. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.